La paz volteada. La absurda e indignante imagen del presidente de la república en Montería intercambiando abrazos, sonrisas y sombreros volteados con el asesino masacrado Salvatore Mancuso, autor de más de 24.000 crímenes, pone el punto más alto y quizás insuperable de esta larga ignominia nacional a nombre de la maltrecha y abusada paz. Columna de Melquise Héctor. Después de una continuada largueza oficial con los grandes criminales por más de siete décadas, Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del planeta con miles de personas ilegalmente armadas que masacran. Extorsiona, tráfica cocaína y marihuana y ejerce el control de amplios territorios ante la ausencia y manifiesta la debilidad del Estado. La absurda e indignante imagen del presidente de la república en Montería intercambiando abrazos, sonrisas y sombreros volteados con el asesino masacrado Salvatore Mancuso, autor de más de 24.000 crímenes, pone el punto más alto y quizás insuperable de esta larga ignominia nacional a nombre de la maltrecha y abusada paz. En lugar de algunas de sus tantas víctimas, la tarima fue ocupada a sus anchas por este genio del mal y para completar el grotesco zainete, el presidente salió en su defensa diciendo que, pobrecito, había sido extraitado bajo traición del gobierno de Uribe. Inútil será recordar que, de no ser por esas extraiciones, los poderosos señores de la guerra paramilitar hubiesen continuado su marcha de masacres, pueblos incendiados y campesinos despojados de sus tierras y Malcuso no hubiese pagado 17 años de verdadera cárcel. Y como no ha sido suficiente, el presidente tiene en su escritorio un decreto para nombrar gestores de paz a 18 es jefes paramilitares sin importar si están presos o libres en Colombia o extraitados. Y con ello impulsar la mesa de paz con la cual se busca cerrar para mayor impunidad todos los procesos de justicia y paz que comenzaron, hace en realidad. Nada nuevo. Desde los años 50 del siglo pasado, los líderes colombianos han usado el ideal de paz para otorgar amnistías, inmunidades e impunidades a criminales de la peor especie que se solallaron con la sangre y dolor de miles del amparo de objetivos y causas políticas o en apariencia de ellos. Desde Rojas Pinilla con amnistía para las guerrillas liberales. Rojas mismo cae por obra del Frente Nacional. Acuerdo de los enemigos godos y cachiporros para repartirse el poder y perdonarse mutuamente sus horrendos crímenes políticos. Gerard Restrepo decreto inmunidad por delitos en la Universidad Nacional de Bogotá. Turbayayala perdonó al M19 por la toma a la bajada dominicana. Belisario decretó amnistía general comenzando su gobierno para firmar la paz. Opreció de todo pero voló en pedazos la intención por el ataque terrorista al Palacio de Justicia. Barco logró firmar a cambio de total impunidad con el M19 y Gaviria concretó con otros grupos con el mismo enfoque de cero justicia, poca verdad y nula reparación a las miles de víctimas. Gaviria a su vez sometió al estado a las órdenes de Pablo Escobar. Samper poco avanzó. Pastrana entregó al control de las FARC 42.000 kilómetros cuadrados y Uribe conseguió generosos beneficios a los poderosos asesinos paramilitares para desactivar su máquina de muerte. Llegó Santos y el 22 de septiembre de 2016 anunció Belis ante la ONU la guerra en Colombia ha terminado, tras firmar la paz con las FARC. Tan solo fue una ilusión pasajera. Parapraseando a Churchill, humillándonos una y otra vez por la paz, nos hemos quedado con la guerra.